Hola, soy Ale de Creativa y hoy vamos a hacer unas divertidas calabazas de Halloween. Los materiales son una calabaza de plástico, masking tape, pintura acrílica de color verde, blanco y negro, un plumón y un pincel y un cuchillo de calor. Vamos a comenzar cortando la boca de la calabaza. Yo tracé una línea de 26 cm y a partir de ahí conté 9 cm hacia abajo y marqué la boca. No te olvides de ponerle los dientes, yo le puse uno arriba y otro abajo. Cuando termines eso, vas a poner masking tape alrededor de todo el diseño que acabas de hacer. Esto es para que no te pases y cortes de más. Y ahora con el cuchillo caliente vamos a cortar la boca. Cuando termines de cortar la boca, vas a quitar todo el masking tape. Ya puedes comenzar a pintar tu calabaza. No te olvides de pintar los dientes de blanco y no pintes hasta arriba donde está el tallo de la calabaza, pues eso va a ir de otro color y así no gastamos tanta pintura verde. Ahora solamente traza los ojos usando algo circular para que se te haga más fácil. Yo usé una tapa de un envase, marca los dos ojos y píntale también la cicatriz y el pelo. Ah, y para los ojos de adentro también utiliza algo circular pero más pequeño. Cuando termines de marcar, pinta con pintura acrílica blanca los ojos y negro adentro y el pelo también de negro. La cicatriz yo la delineé con un plumón y eso fue más fácil que con pintura. El último paso que nos queda es pintar todo el interior de la calabaza con pintura acrílica negra. Y listo, nos va a quedar algo así y ahora solamente tenemos que rellenarlo con dulces y utilizarla para repartirlos en este Halloween. Si quieres saber más detalles acerca de esta divertida manualidad o de alguna otra manualidad para este Halloween o simplemente ver más ideas creativas de diferentes temporadas del año, te dejo el link en la caja de descripción de este video. También te dejo los links para que me sigas por Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y para que visites mi tiendita en Etsy. Y no te olvides de darle like a este video si te gustó y de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.